Hola, ¿qué tal familia? Un excelente día para todos ustedes, bienvenidos, aquí estamos nuevamente de números y algo más, saludando este nuevo día, saludando esta nueva jornada, nuestras baterías recargadas, iniciando esta nueva oportunidad que nos regala el creador, esta nueva jornada de trabajo, por supuesto, con la mejor disposición al 100 sobre 100 para compartir con cada uno de nuestros seguidores. Acabas de llegar a nuestro canal, tal vez estás por ahí ingresando a las redes sociales o nos acabamos de encontrar de repente por ahí en el Facebook o en el Twitter, arroba MS Numerología, o en mi canal de YouTube, Miguel Salazar Numerólogo Oficial, o a través de mi fanpage, Miguel Salazar Numerólogo. Bienvenido, bienvenida, toma asiento, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Para dónde se fueron? ¿Regresaron? Ya muchos están retornando a sus actividades. Este programa es una gentil presentación de Estevita, endulzante natural a base de Estevita, saben que cada día saludamos el día con la mejor disposición, con todo el entusiasmo, con todas las ganas, acompañados de un buen café, cafecito para la mañana y obviamente no me falta una gotica de Estevita, endulzante natural a base de Estevita. Estevita es patrocinador oficial de nuestro programa y puedes adquirirlo o solicitarlo desde cualquier lugar de Colombia a través de la línea que aparece en pantalla. ¿Qué es Estevita? Te repito, es un endulzante natural a base de Estevita, un producto que es apto para quienes siguen una alimentación sana, una dieta saludable, donde están eliminando o restringiendo el uso del azúcar que trae tantos efectos negativos para el organismo y obviamente se dejan ayudar y se dejan acompañar de un producto de unas calidades extraordinarias como es el caso de Estevita, te repito, una endulzante natural a base de Estevita. Este pocillo que me tomo de café en la mañana, que es el primero de la mañana, le aplico una gotica de Estevita y queda sencillamente delicioso. No le cambia el sabor, hay muchas Estevias en el mercado que amargan el sabor de los alimentos, no, no, Estevita no produce ningún efecto secundario, no es un medicamento, es un endulzante natural a base de Estevita. Te repito, si estás siguiendo dietas, si tienes problemas con el azúcar, si eres diabético, insulino dependiente, si tal vez eres prediabético o tienes ya alguna complicación relacionada con el azúcar, pues puedes empezar a consumirlos sin ningún problema. Envíos a todo el país, simplemente te pones en contacto a través del 315-497-7733, 315-497-7733. ¿Dónde amanece mi gente? ¿Cómo amanece? Envíenme sus mensajes, salúdenme desde donde se encuentran. Nosotros estamos originando este programa desde la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Fin de semana estuvimos en la ciudad de Medellín, nos fuimos el día jueves, es la razón por la que jueves y viernes no hicimos programa. Estuvimos en la ciudad de Medellín disfrutando de los alumbrados y de los dos días de sol que tuvo Medellín, porque el sábado cayó un aguacero terrible y tumbó ocho de las estructuras gigantes que tenía este alumbrado, más de 23 heridos, dos personas que lamentablemente perdieron la vida en la ciudad de Medellín producto del aguacero. Afortunadamente, pues alcanzamos a ver algo de los alumbrados, pero te repito, el fin de semana se presentó una tragedia para la gente de Medellín. Nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con los familiares de las víctimas de este suceso fatídico allí en Medellín. Y obviamente, pues a Dios gracias, las personas lesionadas o las personas que sufrieron cuando se cayeron estas estructuras de los alumbrados, pues al parecer están fuera de peligro, según los reportes de los principales medios de comunicación del país. Este fin de semana se apagaban los alumbrados, que como nos fue, nos fue muy bien. A Dios gracias, fuimos, regresamos sanos y salvos. Hoy estuvo Yopi Luciana grabando sus videos en la ciudad de Medellín. Pasamos unos días muy agradables, saludando a muchos amigos que tenemos por allí en la ciudad de Medellín y muy contentos, muy contentos de las actividades que realizamos el fin de semana. Lo anuncio y lo repito nuevamente y lo reitero nuevamente, les pido mil disculpas porque el día jueves y el día viernes no tuve programa, no tuve programa y bueno, pues la verdad quisiera uno, hombre, desconectarse y trabajar normalmente. Por allí grabamos nuestra mención, nuestro comercial, nuestra publicidad del día, pero no pudimos estar al 100 conectado con nuestras redes sociales o con nuestras plataformas, precisamente porque estábamos disfrutando de dos, tres días de descanso, que realmente no se convierte en descanso porque la ida, el viaje, el regreso, todo esto realmente lleva consigo un agotamiento, un cansancio de pena. Nos estamos como recuperando del paseo, sí, recuperándonos de pasear, pero que se pasó bueno, se pasó muy bueno, que la intención era que la niña viera los alumbrados de encanto que estaban hermosísimos, por allí estuvo Yopi Luciana, por allí se encontró un muchacho disfrazado de la familia Madrigal, en el canal de YouTube se van a estar publicando esta semana el resumen de lo que fueron, la visita a los alumbrados por parte de Yopi Luciana. El show del agua, un show sencillamente fantástico, salido de contexto, no tengo con qué compararlo, con qué show compararlo en Colombia, porque es un show donde en el, ¿cómo llamarlo? Bueno, en el vapor del agua se proyectan imágenes, es decir, la pantalla que montó EPM para mostrar la historia de encanto y del cuidado del agua, es una pantalla natural, ya lo habíamos visto en alguna ocasión en los alumbrados de Medellín, y esa pantalla o ese vapor permite proyectar las imágenes sobre esa pantalla, entonces es sencillamente bonito, maravilloso, salido de contexto, lo hace una empresa en nuestro país y nos hace viajar, no solo en el tiempo sentirnos muy futuristas, sino disfrutar de esos alumbrados tan maravillosos de la ciudad de Medellín. Encanto, ¿qué les costó? Platica, ¿qué fue costoso el tema de la utilización de la marca Disney? Pero, pues, un evento que vale la pena. Y cada alcaldía, como ya lo hemos mencionado, pues se preocupa porque los alumbrados sean mucho mejor, porque los alumbrados sean mucho más bonitos, pero este fuera de contexto. Lo recorrimos, realmente no era un recorrido muy largo, era un recorrido corto, pero, pues, el recorrido fue muy interesante, fue muy bonito, fue maravilloso, y Medellín, una ciudad llena de organización, el metro impecable, por donde se le mire, el metro cable, ni se diga, siempre traemos en el corazón a la ciudad de Medellín, la capital de la eterna primavera, Medellín, Medellín, una dinámica muy, muy, muy especial. Y el viernes intenté publicar el programa, el video, o sea, publicamos la dinámica, el número especial de pago de deudas, que siempre publicamos el día viernes, pero tuve algunos inconvenientes de conexión para publicar el video largo, donde les decía que realmente pretendía esta semana, esta semana, especialmente día lunes, no puedo los otros días porque tengo otra actividad, otra dinámica que voy a estar desarrollando, pero que habilitaría los cupos que quedaran día viernes para el día lunes a partir de las ocho de la mañana para conocer esta jugada especial de pago de deudas que viene enfocada en loterías o en astros y dorados que son sorteos recomendados en todo el país y que aspiro y espero que se jueguen de forma directa, tal cual como se van a estar compartiendo, porque lo que anhelo es que muchas personas puedan obtener grandes resultados, grandes bendiciones producto de estos dos, de estas jugadas especiales, de estos dos sorteos especiales que son astros y dorados. Es un solo número de cuatro cifras, tiene un valor de 25 mil pesos y por eso esos últimos cupos que tenemos disponibles los habilitamos desde las ocho de la mañana, desde las ocho de la mañana ya, son las ocho y seis. A partir de las ocho de la mañana los tenemos disponibles, habilitados para todos nuestros seguidores. ¿Qué hay que hacer? Ponerse en contacto a través de mi WhatsApp, a través de mi WhatsApp, a través de mi línea de contacto que es el 313-709000, 313-709000, es mi línea de WhatsApp y contacto, 313-709000 para jugar astros y dorados, astros y dorados. Ah, ¿qué te gusta otro sorteo? Listo, puedes hacerlo, no hay ningún problema, pero vamos a dirigir, vamos a unir nuestras mentes haciéndole fuerza a astros y dorados. Aquí si era yo, si era divino y decirte va a caer en media hora con tal sorteo, no. Quiero que todos unamos nuestras mentes porque aquí es la unión hace la fuerza y que esa unión pueda producir esos resultados que todos estamos esperando. Hoy, entonces, a partir de este momento y hasta agotar los últimos cupos disponibles, una inversión de 25 mil pesos, nuestra jugada especial de pago de deudas que entregamos para Colombia. Una inversión de 25 mil pesos, puedes participar de cualquier lugar de Colombia, simplemente ponte en contacto a través de mi línea, a través del 313-709000. ¿Qué me escribes? A través de WhatsApp. Aquí estoy recepcionando ya los mensajes. Le dices, yo quiero participar de pago de deudas. Ah, bueno, con mucho gusto. Te envío la información. ¿Qué cancelas el día de hoy? Una inversión de 25 mil pesos. 25 mil pesos es el valor de la dinámica que tenemos el día de hoy. Entonces, ojo, porque simplemente te pones en contacto a través de mi línea, que es el 313-709000. Te envío la información, los medios de pago para que de esa forma me acompañe. Son los últimos cupos que tengo habilitados de esta jugada especial de pago de deudas de un valor de 25 mil pesos. Y el único día también, lo aclaro, de esta semana que vamos a tener esta dinámica especial de pago de deudas que se juega así, tal cual como lo envío, de cuatro y de tres cifras. De cuatro y de tres cifras para que puedas obtener grandes bendiciones, grandes beneficios, producto de esa jugada especial de pago de deudas que voy a estar compartiendo el día de hoy. Te repito, una inversión de 25 mil pesos. Me están llegando los mensajes aquí vía WhatsApp y ya obviamente conectaditos con todas las de la ley pendiente de nuestro WhatsApp y pendiente de esa respuesta efectiva para cada uno de nuestros seguidores. Vamos a ver quién madruga con nosotros. Dice por aquí Mauricio Pachón. Buenos días, Miguel. Bendiciones, felicidades. Que Dios lo bendiga. Positivismo y amén. Claro que sí. Rosalba Cuesta dice, don Miguel. Buenos días. Me está saludando Claymen Martelo. Dice, Dios lo bendiga, Miguel. Dios me está saludando por aquí. Chene León. Hola, buen día, Miguel Salazar. Saludos y muchas bendiciones desde Cartagena. La Fantástica. Un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros. Está saludando Cristina Puente. Hola. Saludos desde Barranquilla. Terry Sanz. Buenos días, don Miguel. Feliz inicio de semana. Saludos desde la linda Bogotá. Hoy con toda la energía. Buenos días. Adriana Correa desde Cali. Nos está saludando. Un abracito también. Para Johnny Kevin Cote. Buenos días, don Miguel. Deseándole un feliz comienzo de semana. Los saludos desde Cali. Amen bendiciones. Velázquez Estrellita. Buenos días. Desde Pereira. Bendiciones. Gladys Palacio. Nos está saludando desde Neiva. ¿Qué tal? Buenos días. Ana Jaqueline Collar Castro. Buenos días. Desde Bogotá. Leonardo Salgado. Nos está saludando también. Nos envía su saludo. Dice, saludos desde Zipaquirá, Cundinamarca. Dios lo bendiga. Un abrazo para Elisa Pérez. Desde Roldanillo. En el Valle del Cauca. Un abrazo. Un abrazo. Nessi Franco. Nos está saludando. Buenos días, señor Miguel. Bendiciones. Saludos desde Bogotá. Un poco friolento, pero con todo el ánimo. Amén. Amparo Piedra. Bendecido desde Bogotá. Bendecido día. Diana Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Betty Torre. Nos está saludando también. Bendiciones y que sea de éxito esta semana. Estoy en Tutaboyacá. De ferias y fiestas este fin de semana. Ah, está emparrandada esta machita. RS dice, buenos días, don Miguel. Mariluz Mesa nos está saludando también. Buenos días. Dios te bendiga. Agradezco tu ayuda. Bendiciones. Martina o Marta Galvis dice, buenos días. Bendiciones. Lara Luz dice, buenos días. Hoy ganamos porque nada aún. Hay que ganar. ¿Tú qué quieres? Programarte para que nada aún o para que ganes. Es una programación tuya. Tú eres la que juega. Tú eres la que se programa. Tú eres la que se activa. Quiero que funcionen las cosas, pero necesito que vea desde aquí. Isabel Sánchez García. Buenos días. Miguel, bendiciones. Un gran abrazo. Javier Díaz nos está saludando. Buenos días, don Miguel. Con actitud positiva y mucha energía. Bendiciones para tu familia. Mari M. Buenos días, don Miguel. Excelente y bendecido día. Enviándole las mejores energías. Amén. Un abrazo. Mari M. Dice MS. Supongo que Miguel Salazar. Y Olga Orjuela. Buen día. Feliz año, Miguel. Dios te bendiga por tu programa. Gracias por estar ahí con nosotros. Me está saludando Jenny Patricia Mora desde Becerril. César, un abrazo, un abrazo. Dice Rodolfo Posado, la patrón de los patrones. Muy buenos días. Con todos los poderes puestos. Amén, amén. Claro que sí. Luzmario Arela. Feliz inicio de semana. Amén. Naqueline Sánchez. Saludos, señor Miguel. Bendiciones. Clarita Rendón. Buenos días. Bendiciones. Esa era cosa que vos decías aquí, OPEs. Buenos días. Saludos desde Ba. Yo me imagino que ibas a ir a Bogotá. Bogotá. José Cano. Buenos días, Don Miguel desde Bogotá. Estamos ganando. Bendiciones. Juana Milla. Buenos días. Bendiciones desde Argentina. Dice Mildre Pérez. No te entendí el mensaje. Mildre Pérez. Buenos días. ¿Cuánto día uno dura jugando el número? Supongo que el número que va a dar. Siempre los números, siempre los números. Francisco Alzate me está saludando. Dice, gané. Cordial saludo. Un abrazo. Naqueline Sánchez dice, desde Venezuela. Un abracito. Siempre los números que entregamos tienen una vigencia de juego de 30 días. Pero aquí no se trata de que vamos a entregar un número para ganar dentro de 30 días. Te voy a explicar la dinámica. Si recibes un número hoy y ganas hoy con el número, igual se juega durante la vigencia. Por la gran tendencia a repetir. Hemos visto cómo números caen 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 veces. ¿Qué ocurre? La gente juega el chance o juega un número y dice, como ya cayó, entonces este no vuelve a caer. Y resulta que después nos rascamos la cabeza diciéndonos, ve, cayó, repitió. La idea de esta jugada es que contemos aciertos, que contemos aciertos a partir del mismo momento de entrega. Entonces, si quieres participar, te repito, simplemente te pones en contacto a través de mi WhatsApp y ojalá alcances uno de estos cupos que he mencionado, que tiene una inversión de 25 mil pesos y que está disponible a partir de la publicación de nuestro programa. ¿Qué debes hacer? Ponerte en contacto. Te repito, me escribes vía WhatsApp. Para escribirme vía WhatsApp, muy facilito, mira. Grabas el número así como aparece en pantalla. Así como aparece en pantalla. La dinámica que estamos entregando, que es la jugada especial para pago de deudas, tiene un valor de 25 mil pesos únicamente el día de hoy. Y esta promoción es hoy, no es mañana, no es pasado mañana. Te repito, vamos a tener otra dinámica totalmente diferente. Graba el WhatsApp así como aparece en pantalla. Más 57, 313, 709 mil. ¿Por qué hay que ponerle el más 57? Porque es como el indicativo de WhatsApp o el indicativo de Colombia. Internacionalmente es el 57. Pero para WhatsApp le pones así, más 57, más 57, 313, 709 mil. Cuando grabas este número así, entonces te voy a aparecer en el WhatsApp. Y ya desde el WhatsApp me puedes escribir directamente. Entonces, Miguel, me puedes enviar el número 2. O me puedes decir, vea, para pago de deudas. Esta promoción, esta dinámica se va a entregar el día de hoy. Al que madruga, pues dicen que Dios le ayuda. Pues la idea es que puedas madrugar, que puedas madrugar con esta dinámica y con estos números que vamos a estar compartiendo. Que puedas jugar ahorita tempranito con Dorado mañana. Que puedas jugar ahorita tempranito con Dorado mañana. Y obviamente Dorado tarde. Y Astro Sol y Astro Luna, que son ambos sorteos. El Astro Sol te permite jugar de 4. Y el Dorado te permite jugar de 4 y de 3 sitios. Te voy a pedir un favor. Ponle un poquitico de fe. Es más, a veces les digo a la gente. Yo no necesito ni quiero que me crean a mí. Yo necesito que crean en ustedes. Porque ustedes son los que van a ir a jugar. Entonces necesito que, a la hora de recibir esa jugada, hombre, me van a llegar bendiciones con este no. Alguien me dejaba un comentario por allí y me decía, aún no he ganado. O nunca gano, o tampoco he ganado. Ese tipo de decretos, ¿sí? Realmente no me hacen daño a mí. Te están haciendo daño a ti. Ese tipo de manifestaciones realmente no me están haciendo daño a mí. Te repito. Si tú lo repites, si tú te levantas diciendo, nunca gano. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Pues que nunca ganas, nunca vas a ganar. Porque te lo estás decretando. Y hay personas que hasta haciendo un arroz están negados. Se me va a quemar, se me va a quemar, se me quemó. Entonces, de eso se trata esto. De un condicionamiento y de un decreto. De la forma en la que nosotros nos condicionamos. O positiva o negativamente. ¿Qué es lo que queremos atraer? Como condicionamos a los niños cuando están jugando. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cayó. O sea, porque estamos repitiéndolo todo el tiempo. Y lo van a robar, lo van a robar, lo van a robar. Lo robaron. O sea, porque ese decreto es una sentencia. Entonces, te propongo algo. Te propongo algo. ¿Por qué no tratas más bien de eliminar o de superar todos esos decretos negativos? Todos esos, toda esa estructura, todo ese aparataje negativo. Podríamos cambiarlo por decretos positivos que puedan traerte beneficios. Que puedan, entonces, te repites todo el tiempo. Estoy mal, estoy mal, estoy mal. Y terminas mal. No tengo, no tengo, no tengo, no puedo, no puedo, no consigo. Te estás amarrando. Estás generando unos amarres que son muy difíciles de soltar. Y no te lo digo solo en el chance. En absolutamente todo. Hay gente que desde el saludo se reconoce. ¿Cómo está? ¿Cuál es la estructura mental que tiene? En el saludo te está manifestando lo que, cómo se siente esa persona interiormente. ¿Cuál es la energía que pulula, que emana en su interior? Y no es inherente a un número. O sea, ¿cómo puedes pretender querer ganarte el chance de la lotería si tu estructura es totalmente negativa y estás negado o negada internamente? Lo primero que debes es abrir esa puerta de prosperidad de par en par. Hay que abrir las manos para recibir, pensando en recibir, no pensando en que estás soltando. No, llamar prosperidad, abundancia, éxito, bienestar. No depende de Miguel Salazar, depende de ti mismo. Que huela rico no depende de Miguel Salazar, depende de ti mismo. Que te peines, te maquilles, salgas bien a la calle, no depende de Miguel Salazar, depende de ti mismo. Y que te ganes el chance, no depende de Miguel Salazar, depende de ti mismo. Porque si yo no trabajo adivinación, yo trabajo pronósticos basados en fórmulas aplicadas a juegos de azar. Y en ese orden de ideas, lo único que yo hago es entregarte un número, ponle fe. Porque si tú lo recibes y tú me dices, no, no voy a ganar, ya lo decidiste, ya lo decretaste y ya se cumplió. Pero si recibes ese mismo número y lo sentencias y decretas, este número me va a traer prosperidad, abundancia, éxito, bienestar. Pues eso es lo que va a llegar a tu vida. Condiciónate, prográmate y decrétalo. ¿Listo? No soy yo el que hace, yo quiero lo mejor. Y hay personas que les entregan uno el número y les cae el mismo día. Pero efectivamente lo único que falta es entregarles el chance ya jugado y sellado. ¿Y ganaste? No, no gané. ¿Y por qué no? No, porque es que yo lo estaba guardando para jugarlo por la noche. No, porque es que yo le tengo fe, no los lunes, sino los martes. No, porque es que a todo le encontramos un pero, un recoveco, un requeñeque. Nada. Hoy es el día que estábamos esperando. Hoy es la oportunidad que estábamos esperando. ¿Y de quién depende? De la cara con la cual le sonrías a este día. Lleva, truene, relampaguea, haga sol, llueva. Sea el día soleado o un poco nubado o un poco con neblina. O sea, como sea el día. Es el día que estabas esperando. Y de repente te levantas y viste que no ganaste el chance. Eso fue ayer, pero hoy es diferente. Hoy la luz del sol vuelve a brillar totalmente diferente. El panorama se despeja de acuerdo a como tú te programas, de acuerdo a como tú te condiciones. Y depende de Miguel Salazar. No, es el lente a través del cual ves las cosas. Es el lente a través del cual te programas. Es el lente a través del cual te condicionas con la vida, con el universo. Esa es la magia. La magia es la forma en la que tú dejas tu estelita positiva o negativa por el mundo. Eso es magia. Hay personas que tienen un encanto y una magia especial. Hay personas que a uno le encanta, le agrada muchísimo encontrarse, porque desde el saludo irradian una energía positiva, bonita, maravillosa. Y esas personas salen a la calle, se ganan el chance, se ganan la lotería, se encuentran un billete, la vida, el universo empieza a sonreírles. Es cuestión de actitud. Y hablo porque víctimas del pesimismo, entonces nos sentimos derrotados y la batalla no ha empezado. Y hablo de la batalla de este año, 2023. Apenas estamos empezando. Una de las tantas batallas de esta guerra llamada vida. Apenas estamos parándonos sobre la primera batalla, que es el mes de enero, ya llegando a la mitad del mes de enero. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos sentamos todos a quejarnos y a lamentarnos por lo que no ha pasado? ¿O más bien nos programamos de forma positiva para lo que va a llegar? Yo prefiero programarme de forma positiva para lo que va a llegar. Y van a llegar muchas, muchísimas bendiciones, muchísimas cosas buenas. No estoy preparado para las cosas negativas. No. Yo me levanté hoy, me puse la camisa del ganador, me regalé la primera sonrisa frente al espejo, me sentí agradado conmigo mismo y dije, lo que digo siempre, hoy es el día. Hoy es el día. Es un día maravilloso, es un día extraordinario, es un regalo de Dios. Es la oportunidad que el universo me está regalando para levantarme con buena vibra, con buena energía, para regalarle una sonrisa a las demás personas, al que me encuentre, al vecino, al de la tienda, saludar al señor del taxi, del bus. Yo quiero regalarle buena vibra al universo. Yo quiero compartir buena energía con los demás. ¿Listo? Esa es mi intención. ¿Y cuál es la tuya? ¿Esa es la tuya? ¿O nos levantamos de una vez a quejarnos y a lamentarnos por el día? Es que por aquí está lloviendo, yo no puedo sonreír porque está lloviendo. ¡Ay! ¿Cómo así que no puedes sonreír? Tú le regalas al universo la sonrisa. O es que las goticas de agua vienen con sonrisas, o el sol viene con la sonrisa. No, eres tú el que le pone buena cara o mala cara a la vida. Con los buena cara, con aquellos que ya están pensando en prosperar, me estoy conectando de una vez aquí vía WhatsApp, porque les estoy respondiendo, enviándoles información, medios de pago a las personas que se están inscribiendo para conocer esta jugada especial de pago de odas. Que, repito, debió ser día viernes, que les dije, me encuentro en la ciudad de Medellín, los que alcance con mucho gusto, claro que sí, pero tengo últimos cupos disponibles para que participen el día de hoy. Solo se va a entregar hoy. Si de aquí al mediodía ya he entregado los cupos que tengo disponibles, pues les digo, muchas gracias, no tengo cupos. Si hoy, ahorita, temprano, a la siguiente hora, qué sé yo, dos horas, se agotaron los cupos, pues ya se agotaron los cupos para esta jugada especial de pago de deudas. Tengo compromiso, tengo dos compromisos importantes, uno con la ciudad de Bogotá, otro con la ciudad de Medellín. Estamos realizando actividades privadas. Ya les estaremos mencionando oportunamente de qué se trata, de qué se trata, porque no son actividades abiertas, son más bien unos eventos para los cuales ha sido llamado Miguel Salazar y en los cuales voy a estar participando. Ya les voy a mencionar oportunamente de qué se trata, oportunamente de qué se trata. Pero antes te repito, jugada especial de pago de deudas tiene un valor de 25 mil pesos, un número de cuatro cifras. Entonces, ponte en contacto, ponte en contacto a través de 313-709.000. 313-709.000. 313-709.000. Muy bien. Tengo resultados, tengo regalo. ¿Con qué nos vamos? Vamos con resultados, vamos con resultados del día inmediatamente anterior. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó el día inmediatamente anterior? Un comportamiento de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior. en el territorio nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Ya les voy a contar. Atención, aquí están. Aquí ya los tengo. Los resultados de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional, dorado noche. 0-1-97. 0-1-97. Chontico 1-46-48. 46-48. Cayó Chontico 1-6-48 para las tres últimas. Chontico 2-39-55. 39-55. Atención. Paisita día 20-82-20-82. Paisita noche 80-29-80-29. El pijao 25-63-2563. Cafétero noche 55-11-55-11. Pictri día 8-64-8-64. Pictri noche 0-67-067. Pictri día 82-62. 82-62. Pictri por noche 11-23-11-23. Evening 02-91-02-91. La Wyn 67-99-6799. Astroluna 77-26 del signo de Aries. 77-26 de Aries. Sinuano día 93-69-93-69. Sinuano noche 69-56-69-56. La Culona 99-29-99-29. Culona noche 91-68-91-68. Motilón tarde 60-50-60-50. Motilón noche 0-5-58-05-58. Caribeña día 90-19-90-19-0-19. La hemos compartido como regalo. Ganó como 90-19 ayer por Caribeña día 0-19. Para las tres últimas Caribeña noche 00-49-00-49. Fantástica noche 36-86-36-86. Antioqueñita día 88-76-88-76. Antioqueñita tarde 79-30-79-30. Samandía 32-11-32-11. Esos son los resultados de sorteos y lotería jugados el día de nada anterior en el territorio nacional. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerda que estos resultados son una presentación especial de Estevita. Indulzante natural a base de Estevia que puedes solicitar en Colombia a través del 315-49-77-33. 315-49-77-33. Y que estos resultados, si tal vez los dije muy rápido. Si tal vez te faltó alguno. O quieres revisar los que cayeron el día viernes. Los que cayeron el día sábado. Puedes ingresar a mi página web www.miguelsalazar.com.co www.miguelsalazarnumerología.net y www.miguelsalazarnumerología.com Recuerda que ahora estamos en el ciberespacio. www.miguelsalazar.com.co www.miguelsalazarnumerología.net y www.miguelsalazarnumerología.com Vamos arrancando mes. Esta es la época o el periodo oportuno para realización de rituales, de limpiezas, de renovación energética, transmutación, cambio. Y por eso los estamos invitando a que participen y se inscriban a través de la línea de soluciones que está disponible, que es el 316-272-6375. Todo lo relacionado con rituales. No sé cuál es tu situación. Cuál es el momento que estás atravesando. Si ya renovaste tu energía para enfrentarte con esa buena vibra a lo que llega en este 2023, pues qué bueno que lo hayas hecho. Si aún no lo has hecho, te invito a ponerte en contacto y a descubrir la mejor forma para hacerlo. 316-272-6375. 316-272-6375. Cuéntenme, pues, familia, si ya tienen listo por allí papel y lápiz. Cuéntenme, si ya están listos papel y lápiz en mano. Tomar atenta nota de los números. Bueno, dice por aquí Carlina Bermúdez. Buenos días. Hoy van a llegar. Muchas bendiciones para ustedes y todas las personas que estamos compartiendo este video. Todos los días son maravillosos. Amén. Que así sea. Janet Suárez, un abracito, mi amor. Muy buenos días. Señor Miguel Salazar. ¿Quién más está saludando por aquí? John Freddy. John Freddy García Reyes. Un abrazo. Hola, buenos días, don Miguel. Bendiciones para todos los seguidores del programa. Amén. Buena vibra. Johanna Sleimer. Un abracito. Buenos días, don Miguel. Buena vibra y la mejor energía. Muchas gracias. Bendiciones. Liliana Pérez Palacios. Hola, gracias por esa buena vibra. Dios te siga bendiciendo. Amén. Bendecido día también para ti. Gracias para Dorita Granada. Buenos días. Hoy voy a ganar. Eso. Esa es la actitud. Qué buena energía. Noemí Pinzón. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días desde Bucaramanga. Don Miguel. Bendiciones. Daisy Sánchez nos está saludando. Racaola. Buenos días. Amén. Claro que sí. Bueno. Dice María Victoria Martínez Bedoya. Buenos días. Dios te bendiga. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Bueno, gracias a ti por tu mensaje. Gracias por compartir con nosotros desde Envigado. Decreto que voy a ganar. Se lo pido del universo. Es que somos merecedores de prosperidad absoluta. De bendiciones. Porque no vamos a pedir nada diferente. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Dice Mauricio Pachón. Listo papel y lápiz. Bendiciones. Pilas. Hoy. Dorado. Mañana. Amén. Amén. Claro que sí. Dice Mosquera. Anaya Osiris. Sí. Dice Chenelaun. Dice sí. Listísima. Dice Nel Cipolo. Estoy lista. Vamos con toda la energía a ganar. Amén. Claro que sí. Amén. Los que tienen papel y lápiz en mano. Dice Gladys Gaitán. Buenos días Miguel. Muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Muchas bendiciones por tan buena vibra. Amén. Claro que sí. Gracias mi amor. Gracias por tu mensaje. Bueno. Ya lo saben que ahorita. En segunditos. Voy a estar allí vía WhatsApp. Conectadito con todos nuestros seguidores. Y entregando el número de pago de deudas. Mira. Normalmente. Les digo. En los programas. Que no me compartan los números. Que trate de que sea un nicho muy selecto de personas. Yo sé que de repente tienes dos amigos o dos amigas. Que. A ver. Que te la llevas muy bien. Que eres uña y mugre. Pues con esos amigos. Con esas amigas. Este número que voy a entregar el día de hoy. De pago de deudas. El de pago de deudas. El favor que te pido es. Ojalá puedas compartírselo. A una o dos personas. Listo. Si estamos hablando de que tengo. Próximamente unos 15 cupos disponibles. Pues. Que puedas compartírselo. Que esas 15 personas. Que van a recibir ese número el día de hoy. Lo compartan. Con alguien. Que de repente. Crea. Que sepas que tiene buena vibra. Que tiene buena energía. Para que nos ayuden entre todos. A empujar. Ese número. Y que el resultado sea. Muy pronto. Que es lo que. Que esperamos. Listo. Con ese compromiso. La verdad. Que estén interesadas. El día de hoy. Te repito. Jugada especial de pago de deudas. Tiene un valor de 25 mil pesos. Puedes ponerte en contacto. Desde cualquier lugar de Colombia. A través de mi línea. A través del 313. 709 mil. 313 709 mil. Es el único día de esta semana. Que vamos a tener jugada especial de pago de deudas. 313 709 mil. 313 709 mil. Es mi línea de WhatsApp. El día de hoy. Disponible. A partir de la publicación de este programa. Simplemente me escribes. A través de WhatsApp. Para pago de deudas. Yo te envío la información. O me envías el número 2. Yo te envío la información. Para esta jugada especial. Que estaremos compartiendo. El día de hoy. Atentos y pendientes. A la indicación que les acabo de dar. Y papel y lápiz en mano. Porque a propósito de regalos. Pues llega. Este paquetón de regalos. Apúntate por allí. Todo lo que aparece en pantalla. Tal cual como aparece en pantalla. No me preguntes. Apunta. Apunta por allí. Apunta. Tal cual como aparece en pantalla. Para que puedas jugar a partir de ahora. Tal cual como aparece en pantalla. Tomen nota. Tomen nota de lo que están viendo en pantalla. Tomen nota. Papel y lápiz. ¿Listos? ¿Estamos listos? Cuéntenme. Bueno. Tomen nota. Tomen nota. Atenta nota de lo que aparece allí en pantalla. Tomen nota de lo que aparece allí en pantalla. Así como aparece en pantalla. ¿Listo? Tomen atenta nota. Atenta nota. Atenta nota. ¿Listo? Para que entonces todos me puedan compartir su testimonio. Su comentario. Después de que registremos. Acierto. Después de que registremos excelentes resultados. Siempre me gusta iniciar el programa con oración. Y me gusta concluirlo con oración. Siempre. Esa parte espiritual. Y más en un año como estos. Años siete. Es fundamental. Por eso. Hay en el lugar donde estás. Donde te encuentres. Quiero que me acompañes. Unos segunditos. Y hablemos. Hablemos con el Creador. Amada presencia de Dios. Aquí estoy una vez más. Delante de ti. Para agradecerte por todas las cosas bellas y maravillosas que nos ha regalado. Para agradecerte, Señor. Por la vida. Por el calor de un hogar. Por el pan de cada día. Y en medio de nuestras angustias. Nuestros miedos. Nuestras necesidades. Queremos darte gracias, Señor. Porque sigues derramando bendiciones a cada uno de tus hijos. Señor. Tengo muchas cosas para decirte. Para expresarte. Pero. Yo sé que basta ponerse bajo tu mirada. Para que. Escudriñes. Lo que ocurre en nuestro corazón. Tengo cargas muy grandes en mi vida, Señor. Necesito liberarlas. Ayúdame a soltar aquello que no necesito. Ayúdame a liberarme de las cargas innecesarias. Y ayúdame. A ser sensible. Ante el dolor de mis hermanos. Te pido, Señor. Por las personas que sufren. Por las personas que hoy siguen esta publicación. Allí donde hoy hay angustias. Miedos. Necesidades. Haz crecer. Esa fe. Alimenta nuestra fe. Alimenta nuestro espíritu. Ayúdanos a eliminar el semblante sombrío y triste, Señor. Y permítanos contar siempre con el gozo maravilloso de tu presencia salvada. Te lo pido, Señor. Señor, en este día, en este comienzo de semana. Que esta semana sea maravillosa. Que sea de posibilidades. De esa puerta de prosperidad abierta. De par en par. Para que lleguen muchísimas bendiciones. A todos tus hijos, especialmente a los que más lo necesitan. Te pido, Señor, por aquellos hogares que tal vez se encuentran destruidos por el odio, por el resentimiento. A, Señor, que puedan recobrar la paz y la tranquilidad. Te pido, Señor, por aquellos que están sufriendo porque no tienen donde ganar su sustento. Porque no tienen un trabajo donde recibir y alimentar a sus hijos. Te pido para que los bendiga, Señor. Para que les dé la fortaleza necesaria. Para que puedan encontrar soluciones, salidas alternativas. Ayúdanos a todos, Señor. Señor, podemos perder muchas cosas, pero no permitas que perdamos la fe. No permitas, Señor, que nuestro corazón se quede vacío sin fe. Sobre todo de creer en nosotros mismos. De creer en nuestros talentos y en nuestras capacidades. Te doy la gracia, Señor, porque es maravilloso poder iniciar cada jornada de tu mano con la oración. Es maravilloso, Señor, sentirse tranquilo, sentir el canto de las aves, poder respirar el aire de nuevo día. Muchas veces somos tan ingratos, tan desagradecidos con lo que tú nos das, Señor. Pero tú nos das todo. Todos los días estás presente en la luz de este nuevo día. No solo en el alimento, en absolutamente todo. Quédate con nosotros, Señor. Tómanos fuerte, fuerte de la mano. Y no te vayas nunca. Pues si tú no estás cerca, nuestra vida no tendría ningún sentido. Gracias, Señor, por el nuevo día, por esta oportunidad de vivir, de respirar. Y gracias, Señor, por permitirme hoy realizar este programa aquí a través de nuestras plataformas digitales. Amén, amén, amén. ¡Ay, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué emoción tan grande poder saludar este día de la mano de una buena oración, sentirse fortalecido, agradecido con la vida, con papito Dios, con el universo. Decirles que de repente me desconecté uno o dos días, que los extrañé muchísimo, muchísimo. Para mí el programa es, yo creo que la inyección más importante de mi día. Entonces decirles de corazón de que la estaba pasando bueno, pero los extrañé. La estaba pasando bueno, pero extrañé hacer el programa, el contacto con mis seguidores, el contacto con estos mensajes de tantas personas maravillosas que nos escriben, que apoyan nuestro trabajo, que creen en nuestro trabajo, que creen en que es posible cambiar de actitud. Les agradezco muchísimo, la verdad, el estar allí acompañándonos, el estar con nosotros, el enviarme, el tomarse su tiempo para escribir un mensaje y decir hola, Miguel, gracias de corazón, gracias. Todos los mensajes que me envían los leo y los recibo con un agrado impresionante. Cada vez más personas se están conectando desde temprano. Y me acuerdo cuando empezamos el programa que se conectaban cinco personas y yo era el hombre más feliz del mundo. Hoy estamos cada día siempre por más de 100 seguidores conectados con nuestro programa en directo y en menos de nada los programas son dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil visualizaciones. En menos de nada hay videos en YouTube que tienen más de dos millones de reproducciones. Entonces nos produce una emoción enorme, enorme saber que hay tantos seguidores de la numerología queriendo aprender y queriendo también prosperar y queriendo encontrar soluciones. A todos los invito para que hoy nos acompañen, por lo menos hasta donde alcance, las personas que van a recibir ese número, esa jugada especial de pago de deuda. Ya sabes que este lunes es el lunes de promoción, el lunes de bendiciones, así lo voy a llamar, lunes de bendiciones. Está en promoción una inversión de 25 mil pesos para que me acompañe durante todo el día. Mañana tengo una dinámica totalmente diferente, pero hoy, este lunes tiene que ser lunes de prosperidad y lunes de oportunidad, así lo voy a llamar. Una inversión de 25 mil pesos, puedes ponerte en contacto, me escribes vía WhatsApp para solicitar información y medios de pago a través del 313-709, 313-709. Te envío un fuerte abrazo, te agradezco inmensamente por acompañarme y mañana, si Dios permite, estaremos muy tempranito, muy tempranito conectados con nuestros seguidores en este espacio de números y algo más. Soy Miguel Salazar, fuerte abrazo, bendiciones, los quiero mucho, chao. Gracias.